¡Suscríbete al canal! Tengan la seguridad de que con honor, dignidad y respeto a la Constitución y nuestras leyes, sabré guiarle los preceptos de derecho a los cuales nos debemos, las damas y los caballeros de la paz. Invoco al Todopoderoso para que mi gestión sea fructífera y que nuestra institución se encuentre siempre en el sitial que ella merece. Y a todos nosotros, a todos los que conforman la ley provincial, el apoyo fundamental y convencional, con honestidad, con lealtad, con legitimidad de las acciones, con valentía y vitalidad.